Música Bueno, voy a comenzar a grabar Sí Hoy es lunes 7 de febrero del año 2022 Estamos con el famoso Rosario Caballero ¿Edad? 64 ¿A qué te dedicas? Ingeniero agrónomo ¿En qué ciudad estás? Estoy en... se llama Periván de Ramos, Michoacán, México Pegado a Uruapan, Michoacán Michoacán Por Morelia Ah, sí Morelia que tiene una iglesia muy bonita en la noche que la iluminan Sí, sí, claro Y las casas ahí en Morelia en los jardines tienen árboles de naranja Y se llenan de naranjas Sí, maestro Bueno ¿Cómo es que llama tu papá? Abel Abel Caballero ¿Vive? Sí ¿Y tu mamá? María Salud Arroyo ¿También vive? Sí ¿Qué paisaje te gusta? El campo ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Pues todo lo que tengo de neurosis, ¿verdad? Este... sobre todo somatizo mucho De lo que es migraña Este... El dolor de... este... Gastritis, colitis Alergias de reflujo nasal Problemas de la garganta Este... Vértigo de vez en cuando también me ha dado O sea, casi todo soy así una estuche de cosas De síntomas de somatizo pues mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que más me... me... me tiene sometido La garganta también Y luego ahorita pues hace 15 días me dio COVID Y... pues imagínense O sea, como que todo se me... Me llené de miedo y de pánico y de todo eso, ¿no? No, pero si no lo ha matado el COVID No lo mataron todas esas cosas que me dio Claro está que usted sí se va a morir Eso sí lo digo Pero no... no es todavía Imagínense Resistió el COVID Resistió el colitis Resistió la gastritis Resistió la migraña Resistió la neurosis ¿No usted tiene más vidas que un gato? Me dio COVID Listo Y también pues muchos miedos Genero mucho miedo a la enfermedad, al dolor Este... siempre he sido así O sea, como le digo Desde que era niño yo siempre De los 12, 13 años Ya somatizaba problemas del estómago No, no hay que quitar eso Para que disfrute esos 26 años que le faltan Sí, mucha, mucha... Mucha... Pues mucha ansiedad Mucha depresión también Este... y pues sí Es muy pesado vivir así Dice Claro Imagínese No aprovecha ahora que está vivo Viviendo como muerto desde ya No, no... No disfruto no la vida, sí No, no la va a disfrutar Y ya después de muerto ya queda disfrutar ¿Ya para qué? Ya no, ya menos Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues más que nada eso Fíjese que para mí la vida más difícil es eso Estar viviendo siempre somatizando Y no saber por qué O sea, no saber qué es lo que me está ocasionando eso A mí me gusta mucho pues el arte La agricultura Ya lo comentaba Este... Pero no, o sea Toda mi vida Tengo pues prácticamente 50 años o más Viviendo esto, ¿no? La depresión, la ansiedad, la angustia Esas somatizaciones, ¿verdad? Dolores de cabeza en aquellos tiempos Insomnio Bueno, insomnio yo últimamente no tanto Pero sí también padecía mucho de insomnio Este... por un tiempo pues sí no sabía ni qué era lo que me pasaba, ¿no? Listo Y doctores, psicólogos, psiquiatras, hierberos, brujos, de todo, ¿verdad? Y votó corriente y votó plata Porque ahí está, vea, vivo Sí, sí Lo que pasa es que ha dejado de disfrutar la vida No, aproveche esos 26 años que le faltan para que cambie Gracias, sí, pues hay que echarle ganas Échale ganas Son 26, disfrútenlos Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues se ha muerto de que más me quería mi abuela Dos abuelas Pero una más que otra, la abuela materna Se llamaba Cenorina Villegas Y mi abuela, por parte de mi papá, se llamaba María María Samodio Y se han muerto mis abuelos también Que también pues me querían ¿Cómo es que llama la materna? Seforina Cenorina Cenorina Y la paterna, María María Listo ¿Y los abuelos? El abuelo paterno se llamaba Fidel Fidel Caballero Listo Y el abuelo materno se llamaba Basilio Arroyo Listo Entonces vamos a comenzar Ya has visto tantos vídeos que ya sabes cómo vamos a comenzar Ya se lo sabe de memoria Yo ya me puedo quedar callado y usted se va diciendo lo que me ha visto decir en los vídeos Rosario, cerrar los ojos Rosario, respira lento y profundo Yo ya no he ido a hablar Ustedes saben su memoria Sí Listo Entonces hago una pausa en la película Porque ya me voy a empezar Entonces Cierra los ojos Que ya sabes que es lo que vamos a hacer Simplemente no analices No cuestiones Así te parezca que lo estás imaginando Permite que tu supraconciencia Que tu mente profunda se exprese Y vamos a comenzar Como ya lo sabes con un ejercicio muy sencillo Primero de respiración Para aumentar el caudal de aire en los pulmones Y a medida que aumente el aire en los pulmones Va a aumentar el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre Y a medida que la sangre Rica en oxígeno Comienza a circular por todas las células de tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás a sentir sensaciones Podrás revivir emociones Recordar eventos olvidadas Entonces respira lento y profundo Lento y profundo Para que aumente la oxigenación sanguínea Lento y profundo Y a medida que respiras lento y profundo Yo voy a contar de uno a cinco Y mientras cuento de uno a cinco Quiero que me hables de algún momento de tu vida Niño o grande Triste o con miedo La abuelita se en orina O María Uno Dos Dos Puede ser cuando eras niño Tres Revívelo Recuérdalo Cuatro Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Lo que estaba sucediendo Si estabas solo o con alguien Háblame de ese momento Mientras tanto Cinco Estaba ahí en En el rancho donde vivimos Se llamaba Era una casa blanca de piedra Y estaba Estaba yo solo Tendría como cuatro años Tendría como cuatro años Mi madre se había ido a A A buscar una vaca Para Para apartar el becerro Para Para ordeñar Y yo me quedé solo En esa casa Tenía mucho frío Tenía mucho frío Y este Y yo me Me acosté en la cama Y le puse Puse unas Unas brasas Ahí en A un lado de mi cobija Porque yo sentía La necesidad de De sentir más calor Pero mucho cuidado No las acerques Mucho a la cobija Si Ahí estaban ardiendo En la cobija Siente el calorcito Pero deja las bracitas Ahí Un poquito alejadas De la cobija Y cobíjate bien Que no te entre aire frío Mientras llega tu mamá Si Y ahí Ahí me quedé Y mi mamá llegó Después Y vio las Vio las brasas Que yo me había puesto Allí A pie de mí Claro Le dio susto ¿Cómo sería El susto? Mi mamá se asustó mucho Claro Yo también me hubiera asustado mucho Afortunadamente No las acercaste más A la cobija Entonces Tranquiliza a tu mamá Porque ella se asustó Y usted sabe que es cierto Si Y yo Yo no sabía qué hacer Yo pensé que estaba bien Si Pero eso Porque estaba muy niño Pero tu mamá Que conoce mal Los peligros Se asustó Entonces espera Que la mami se calme Porque está muy asustada No lo vuelvas a hacer Más bien Mientras a tu mamá Le pase el susto Vete a jugar Ya está de noche Ah no Entonces acuéstate Acuéstate ya Y cobíjate bien Para que no te dé frío Mientras duermes Plácido y profundo Ve profundo A otro momento En tu vida Uno Duerme profundo Dos Otro momento En tu vida Tres Duerme profundo Cuatro Cinco Cuando me levantaba Temprano Para ir igual De allí De ese mismo rancho Iba A un pueblito Un pueblito Que Que se llama Apo Y iba Este Todos los días Me levantaba Con mucho frío Con mucho frío Yo no me quería levantar Pero mi padre Siempre fue así Como Como muy estricto Verdad Y fue muy Muy responsable Yo no me mandaba Desde ahí De ese lugar Ahí amanecía Muy frío Este Amanecía con nieve Con hielo Y teníamos que Tenía yo que Que levantarme Para ir con mi hermano A la escuela Ah En la caminada Te calientas Caminas un poquito rápido Y eso te va calentando Pero era mucho el frío Y Y pues no teníamos No teníamos para zapatos Íbamos con puro guarachito Y era Pues no sentir los pies No sentir los pies Del frío Sentía así Como Como Que los pies Como 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 Entumidos Muy Fríos Muy fríos Y yo sentía Como Como Impotencia Como No sé Este Igual Como mucho frío Mucho frío Te vas trotando Un poquito Brincando Y eso te calienta Los pies Te quita El entumecimiento Inventa Algún juego Con tu hermanito Y se van jugando Pues sí Buscábamos cualquier cosa Mi hermano Lloraba Lloraba Porque Le dolían los pies Del frío Y yo me sentí Impotente Lo cargaba Eso Cárgalo Lo cargaba Y pues yo Me sentía Desesperado Porque no dejaba De llorar Mi hermano Busca ver Si encuentras Un plástico Algo para Amarrarle Puedes Una botella De plástico La puedes Partir En dos Y le haces Una especie De zapatico Ahí Para que no pase El frío Pues no se me ocurre Nada Bueno ya Lo importante Es que lleguen A la escuela Y después Miramos A ver Que te ocurre Si Pues si Ya Nos íbamos Caminando Este Y ya Al llegar a la escuela Al lugar ese Como que empezaba A hacer un poco Se empezaba a salir El sol Y ya como que Desaparecía Ese frío Eso Entonces ahora Diferente a la escuela Si Aprende todo eso Que te van a enseñar Allí Pon mucha Atención A lo que el profe Dice Y ahora Mientras el profe Les enseña Ve profundo A otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Más profundo Otro momento Tres Cuatro Otro momento Cinco Cuando Cuando íbamos al cerro Mi padre Mi padre Él hacía una maderita Que se llama Tejamanil Y ese Tejamanil Lo usaban Para techar Las casas Entonces Entonces íbamos Este Del rancho De ahí De donde vivíamos Íbamos a la punta Del cerro Y caminábamos Distancias muy grandes Muy grandes Con muchos burros Porque eran los que mi padre Porque eran los que mi padre traía La maderita esa Para hacer Los techos Para hacer los techos Y me acuerdo que dormíamos allá En el alto del cerro En la sierra Y mi padre Yo tenía mucho miedo Mucho miedo Cuando mi padre Dormíamos en la oscuridad O sea Puro bosque Para todos lados Nada más la lumbre Ahí estaba la lumbre Este Donde Donde calentaba La comida El té Ya este de ahí Este Pues todos los días Se levantaba temprano Y él Él sí iba a hacer Su maderita Para los techos Y yo me acuerdo Que en la noche Yo no podía dormir Porque bajaba un río Por ahí Y estaba Había muchos árboles Muchos árboles Y yo sentía Aquel miedo Me la repegaba A mi padre Porque yo me sentía Covizado Y protegido Por él Al mismo tiempo Él platicaba Que había un león Allá Que se comía Los animales Y que era peligroso Entonces Pues yo me levantaba Y en la noche Sentía mucho miedo Veía para todos lados Y sentía mucho miedo Claro está Que él también Lo decía Era para que ustedes No se levantaran En la noche Y no se fueran A perder en el bosque Ese cuento de león También me lo decía Mi abuelo Ese cuento de león Ya me lo conozco Mi abuelo decía Infúndele miedo A los niños Y así te obedecerán Y así no se van Ni para el bosque Ni para el río Eso le funcionó Muy bien a mi abuelo Se ve que a tu papá También Pues él no decía Tanto eso Pero yo sí sentía miedo Yo de hecho Al siguiente día Me decía Ve búscame los burros Y yo no quería ir Porque sentía Que me iba a salir El león Y me iba a comer Ah sí Como que quería dar Media vuelta Y decir Ahora que ya sabes Que eso era una broma De tu papá ¿Lo perdonas por eso? Pues él decía Que sí era cierto Claro ¿Cómo va a decir Que es mentira? Si dice que es mentira Se le daña El efecto Que él quería producir Es como yo decir Le voy a decir esto Pero es mentira No me lo crean Entonces no me lo creen Él decía Que sí estaba el león Y que se comían Los venados ¿Los venados nada más? Sí Sí, parece que los venados Nada más Porque los burros Están completos Cuéntenos Y verás que están completos Sí Y los burros sí Ah bueno Y ni usted es burro Ni usted es venado O sea que usted tranquilo Que ese es un león Que solamente come venados Se ve que es un león Que no es vegetariano Sí Entonces camine por ahí tranquilo Que ese es un león venadino Sí Entonces retira ese miedo Que tenías al león venadino Sí Entonces retíralo completo Y donde estaba ese miedo Al león venadino Que vas a poner Algo bonito Elevando cometas O subido a un árbol O bañándote en el río Un río bonito ahí Lleno de De maleza De ahí del cerro Ah no, no Ese río queda espectacular Y es agua cristalina fría Súper Entonces coloque Ah no, coloque ese río Que queda muy bonito Sí Y ahora con ese río tan bonito Ve profundo a otro momento Otro momento Será de día o de noche ¿Con quién estabas? Si estabas sonido Solo o con alguien Si tenías miedo O más miedo Si era de día o de noche Siento como si anduviera girando Como si estuviera girando En sentido contrario De las manecillas del reloj Eso es normal Eso quiere decir Que te estás disociando Y es completamente normal Y es completamente normal Tu espíritu En ese momento Se está Liberando un poquito Del cuerpo Para poder acceder A recuerdos profundos Del espíritu Es normal que estés girando Porque es un remolino De energía Que te está llevando Cada vez más profundo Más profundo Es normal Mi padre Mis padres Los primeros días De que yo nací Los primeros No sé Dos años Vivieron en la casa paterna Y mi madre Pues vivieron Allá le llaman En México Le llaman en junta O sea El marido Con la mujer En las mismas casas De los papás Entonces Me platicaba Me platicaba a mí De chiquito Así Que ella nunca estuvo Al gusto Ahí Que siempre La trataron Mal Que incluso Cuando Cuando yo Estaba en su vientre Mi madre Quiso Tuvo Una amenaza De aborto Y ella dice Ella dice Que Que pues El abuelo Este Se burlaba Y que Que dijo Así como Que se estaba Haciendo tonta Que no era cierto Que estaba teniendo Problemas De aborto Y yo como Que siento tristeza Como que siento Algo así En mi pecho Como que siento Así como Un dolor Como no sé Como Quiero hablar Un momento Con ella Permítale a María Que se exprese A través De tu mente María Te saludo Y te hago Una pregunta Que acostumbro Tu hijo Rosario Es inteligente O es tonto Es muy inteligente Entonces dígaselo A su hijo Le va a gustar Escuchar eso Dígaselo Rosario Hijo Tú eres bien Inteligente Eres bien listo Te quiero mucho Ahora María Cuéntame tu versión ¿Qué fue lo que pasó En la casa De tus suegros? Mi suegra Mis cuñadas Siempre me trataron mal Siempre me trataron mal Siempre Mi suegro También Siempre me ofendieron Y tú le mencionabas Eso a Abel Siempre me claridaron Me claridiaron ¿Y qué decía Abel ¿Y qué decía Abel? No le dije Nunca le dije Ah Y Abel pensando Que tú estabas feliz Donde sus padres Vean lo que es La falta de comunicación Abel convencido De que Tus suegros Y tú Eran como Uña y mugre Solo que Abel No se dio cuenta De que a ti Te miraban como la mugre Sí No le comentaste a Abel No, por miedo ¿Y miedo por qué? ¿Así enojón era Abel? Sí Sí, muy Lo que él decía Entonces, ¿por qué te casaste con él? Si en ese momento Era lo que usted dijera Si usted decía no No Pero usted tuvo La oportunidad de decir que no María ¿O es que Abel era muy bien parecido? Pues no tanto Pero Pero sí me Sí me gustaba Sí Ah, ¿te gustaba? Contame ese chisme, María ¿Qué fue lo que más te enamoró de Abel? Su forma de ser trabajador Ah, trabajador, sí Pero la forma de ser Muy enojón Responsable Ah, eso sí Eso no lo podemos quitar Porque hay que reconocérselo Pero era un poquito enojón Sí, aparte como que eran Los más conocidos Allí del rancho Y entonces ¿Cómo manejaba esa situación Con los niños Para que no los afectara a ellos? ¿Yo? Sí Porque usted se va a santificar, María Haberse aguantado a sus suegros Criticándole Y juzgándola Y quedarse callada No decirle a Abel Usted se va a santificar Santa María 57 Porque hay como 56 Santas Marías Antes que usted Sí Pero nomás Rosario Nació ahí Ah, solamente Rosario Sí ¿Y tú qué crees? ¿Que eso afectó al niño O no lo afectó? Pues sí Porque yo le metí Todos sus miedos Ah, no, 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 no Usted los metió Usted los saca María Mi abuelo decía Un clavo saca otro clavo Y él era carpintero Entonces me hace el favor María Usted le puso los miedos al niño Y usted los quita Entonces proceda Mientras yo tomo café Quítelos todos O si quiere Le dejé alguno de recuerdo Para que le haga Un llaverito con eso O si no Se los quita a todos Usted se los puso Entonces mientras yo Me tomo el café Le quitas todo eso a tu hijo Hágale pues Todos No leje ninguno O si usted quiere Ya le dije Le hago no Pero para que le haga un llavero Bien quitados Bien quitados Y en ese espacio Donde estaban los miedos Colócalo a tu hijo Cosas lindas Valentía Empuje Energía Seguridad Confianza Optimismo Y mucho de lo mismo Mejor dicho Que el optimismo La alegría La confianza Les alcanza por las orejas Que cuando le pregunten A ellos Rosario Que es lo que te está saliendo Por las orejas Seguridad Confianza Optimismo Y de lo mismo Yo voy tomando aquí café Mientras tanto María Que tu hijo quedó Como nuevo Usted lo hizo Usted lo armó Célula por célula Usted sabe cómo cambiarlo Dicho en términos De un arquitecto Usted tiene los planos De su hijo Usted lo armó Entonces que a partir de hoy Tu hijo disfrute Esos 26 años Que le faltan Que sea el rosario Más feliz De todas las camándulas ¿Cómo está quedando Tu hijo? Eso es lo que necesitábamos Como nuevo María María Aprovecha Y quítale La neurosis ¿Para qué? Ahora con la cuestión Del COVID Que nadie quiere cosas viejas Nadie ¿Para qué le has dado A tu hijo Una neurosis vieja? Si el día de mañana Necesita una La conseguimos nueva Para estrenar Retírele todas esas cosas Viejas a su hijo Lo mismo Esa gastritis Es nueva Es vieja Fuera con eso también Observa Que era lo que estaba Somatizando a tu hijo Y se lo quitas Que era lo que le daba Dificultad digerir Emocionalmente A tu hijo Y por eso la gastritis La colitis La mieditis Aplícale el bálsamo Mágico sanador A tu hijo Embalsámalo bien Que quede más Embalsamado Que hijo Egipcio Aplícale ese bálsamo Mágico sanador Por todas las células Por los nervios Por los huesos Las articulaciones Los tendones Ese bálsamo Es un potente anestésico Cicatrizante Revitalizador celular Armonizador energético Entonces primero Ajustale Todo lo que tenía que ver Con la neurosis Que no siga somatizando Ya nada más Que disfrute Los 26 años Que le faltan Y que él no vuelva A decir Que tiene 64 Eso no es cierto Como va a tener 64 Y ya los gastó Ya los vivió Ya los caminó hasta la escuela Ya estuvo por los montes No, esos 64 ya no los tiene Ya los vivió Ya los gastó Tienes 26 Entonces que sea el 26 añero Más feliz de todos Tu hijo Bien alegre Bien positivo Que ya no le pare bolas A nada Solamente A disfrutar de la vida Que siga Que siga siendo Lo que es Inteligente Buen hijo Buen padre Buen hermano Y que disfrute Esos 26 años Usted es la mamá Dele la orden Sí Ya Listo Vamos al punto siguiente La migraña Que estaba somatizando Tu hijo Que causaba eso Mucho miedo Los miedos O sea María Retírale todos los miedos O si quiere usted Le deja uno De recuerdo Pero yo pienso ¿Para qué miedos viejos? Pudiendo el día de mañana Conseguir un miedo nuevo Para estrenar Entonces le retiras Todos esos miedos viejos Todos, todos Es lo mejor María Hoy empieza Tu hijo Vida nueva Pues que empiece Con cosas nuevas Retírale todos Esos miedos viejos Que tenía Y pues yo le decía Que la comida Hacía daño Ah no Con razón La gastritis La colitis La mieditis Las tormentas No Afortunadamente Tu hijo Tiene más vidas Que un gato Ni siquiera El COVID Lo pudo tumbar Si otro hubiera sido No hubiera aguantado Todos esos miedos Que le metiste Entonces retírale Todo eso a tu hijo Tu hijo Porque es fuerte Porque es valiente Porque es inteligente Cuando te imaginaste Que ibas a tener Un hijo Ingeniero agrónomo Eso no te pasó Por la mente María O si No Pero nosotros En el rancho Siempre Con mucha pobreza Con muchas carencias Y él logró salir adelante Y tener su título Te sientes Orgullosa De tu hijo Sí Ah no Eso Eso no es gratis Eso vale cinco abrazos Estar orgullosa Del hijo Está dispuesta A darle Los cinco abrazos A su hijo Bueno Envíele cinco abrazos Cinco espirituales De oso Cariñoso Meloso Cinco Por estar orgullosa De su hijo Vea Cinco abrazos De oso Meloso Invíele también Otro cinco De león Venadino Porque es que Esto está muy orgullosa De su hijo Entonces Trato hecho Cinco abrazos De oso Meloso Y cinco abrazos De león Venadino Háganle pues Cinco abrazos De león Venadino Ya Listo Bueno Listo Ya la migraña Fuera Entonces Fuera Aplíquenle El bálsamo Mágico Y adiós Migraña Lo voy a decir En inglés Out Cuando esté listo Me dices Porque enseguida Continuamos Con la gastritis Sí Listo La gastritis También ya quedó Fuera Le embalsamaste Viento Del sistema Digestivo Sí Listo Punto siguiente La colitis Tenía que ver Con lo mismo Entonces También la regla Es la cola A tu hijo Arregla De la cola Vértigo Ocasional Temporal Escaso A veces Pues aprovecha Bien a ver Si le retiras Eso a tu hijo Si Listo tu hijo tenía unos problemillas de garganta le aplicas el bálsamo mágico en la garganta ese bálsamo es maravilloso es un potente desinfectante de bacterias de garganta es antiespasmódico es anestésico es sanador bucofaringeo en bálsamo le viene la garganta a tu hijo retira lo que haya que retirar unes lo que haya que unir armoniza lo que haya que armonizar mejor dicho que esa garganta de su hijo quede como garganta de mariachi para cantar a partir de hoy corridos y rancheras allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía te voy a hacer los calzones como como los usa rosario como te los empiezo de lana y te los termino de cuero allá en el rancho grande allá donde rosario vivía dale la garganta como nueva a tu hijo lista para rancheras y corridos hemos dicho mejor que la de Pedro Infante acuerde que le faltan a su hijo 26 años entonces imagina a su hijo bien inteligente bien trabajador y cantando corridos y rancheras su hijo queda espectacular de hecho canta canta y compone canciones entonces te sientes más orgullosa también por eso de tu hijo acuérdese que si dice que si le tiene que dar 5 abrazos de León Benadino te sientes orgullosa entonces dale pues 5 abrazos de León Benadino lo quiero mucho pero cuando era niño nunca le pude decirte lo que quería ah pues aproveché y digaselo hijo te quiero mucho pero yo nunca supe decir eso pues ya lo dijiste para mi era difícil decir esas palabras pues ya lo dijiste y yo soy testigo bueno los miedos que tenía tu hijo porque tu hijo ¿quién se emocionó? ¿te emocionaste tú o se emocionó tu hijo? mi hijo ah no, no, entonces eso vale ¿cuántos abrazos le vas a dar por esa emoción a tu hijo? me emociona usted también y abraza a su hijo mientras yo tomo café bueno, tu hijo tenía ansiedad ¿se la retiraste ya también? ¿qué estaba causando eso? el miedo a su papá ah bueno, pero tenía otras cositas a ver que compensaban el que fuera enojón era buen trabajador, era responsable entonces le quitas ese miedo tú y nomás que siempre lo obligó a hacer cosas que no quería hacer siempre le fue muy fuerte, muy duro con él ah, pero algo le debe haber quedado bueno de eso a Rosario es que todo lo que vale cuesta yo siempre tuvo miedo a que le pegara y siempre andaba pues haciendo cosas como muy acelerado con mucho miedo María, ¿con cuántos abrazos crees que le quitas ya esos miedos a tu hijo adorado? ¿20? no, dele 21 porque es mejor que sobre uno que falte dele 21 y eso fueremos no, sólo ¿Cuántos llevas? Ya Listo, muy bien ¿Entonces ya quedó retirada la ansiedad? Sí Muy bien ¿A tu hijo le gusta mucho el arte? Y usted sabe que sí ¿Le gusta la música? ¿Canta, compone? ¿Qué más le gusta a tu hijo? Hablar el malvado Ah, no, no, no Entonces también te sientes orgullosa por eso Cuidado con decir que sí Porque si dice que sí, le tiene que dar cinco brazos Sí Entonces dale cinco brazos Se los ganó De León Benadino Último punto Tu hijo quiere dormir mejor a partir de hoy Quiere dormir plácido y profundo toda la noche Hasta la hora normal de despertar Eso es lo último que falta ya que no terminamos ¿Le haces el regalo a tu hijo? Que a partir de hoy duerma plácido y profundo Como un león Sí También tiene muchas alergias Ah, no Pues yo te aproveché una vez Quíteselas Él no me dijo de eso Pero ya que usted es la mamá y lo conoce Quíteselas Escurrimientos Escurrimientos nasales Todos los días con el frío Al mojarse las manos Entonces que María Le vas a aplicar el bálsamo mágico antialérgico De una vez Para que tu hijo quede nuevo hoy Van a ser los 26 años más felices de los 64 Sí Háganle pues Quítale todas esas alergias Todas Póngala a respirar mejor que un águila Bueno María Parece que ya terminamos Hazle una última revisión introspectiva A tu hijo adorado A ver qué más le encuentras Sumbido en los oídos Y le puedes mejorar eso un poquito O quitar del todo Todo Ah pues eso Qué bueno que le estás dando regalos hoy a tu hijo Inflamación de su próstata No pues ese hijo tuyo va a quedar hoy como nuevo La tos La tos Que trae ¿Listo María? Sí Entonces ya tu campeón Tu guerrero está listo para comenzar esos 26 Sí María ¿Permites compartir esta experiencia de tu hijo con los fans, con los admiradores que él tiene? Sí Bueno Entonces María Procede a despertar a tu hijo como el más feliz de todos los contentos positivos Te encargas de despertarlo ¿Sí o yes? Sí Entonces procede a despertar a ese campeón Ya, gracias Campeón ¿Cuántos minutos llevas en esa cama? ¿Más o menos? Ni cuenta me di Ah bueno Lo importante es eso ¿Cómo te sientes? Pues más confianza Con más confianza Con Como que se me despejó un poquito El panorama Muchas cosas De panorama Sí Y pude llorar Que es algo que a mí no Siento que no puedo Que no puedo Que no podía Acuerde que es pasado Pluscuamperfecto infinitivo del gerundio No podía ¿A usted no les llevó el gerundio en la escuela? ¿Y el Pluscuamperfecto? Sí Bueno, ahora que ya te diste cuenta que puedes llorar Que eres feliz Que te faltan 26 años ¿Permites compartir esta experiencia con todos tus admiradores? Sí Claro que sí Bueno Entonces me voy a despedir ¿O tienes algo más para decir? No, pues que admiro mucho su trabajo ¿Verdad? Y que Pues yo espero Esto lo esperaba Para Descubrir algunas cosas Que me han Atado Como usted decía al principio A una forma Feliz de vivir ¿Verdad? Este Y que realmente Pues Lo que usted hace Es un bonito servicio Para ayudar a la humanidad Y es lo que yo quiero hacer Muy bien Estar bien para ayudar a la humanidad Y O sea, la naturaleza Que hoy en día Ha sido muy afectada La estamos afectando mucho Eso La naturaleza Y están necesitando Es ingeniero agrónico Y agrónomos también Que se preocupen por ella Y que la sanen Que la defiendan De La erosión Y de los problemas del ser humano Que está acabando Con la naturaleza Sí, es lo que yo quiero Y sobre todo Predigar la verdad Porque hay mucha mentira En el mundo Entonces defienda la naturaleza Usted Sí, hay muchas Muchas mentiras No se dice la verdad Y Y pues ya ve Cómo nos tienen Asustados Con un virus Con cosas de ese tipo Pues aunque sí Es real ¿Verdad? Pero También hay mucha Mucha mentira O sea Mucho sensacionalismo De todas esas cosas Entonces pues hay que Yo lo que quiero Pues estar bien Para poder ayudarme Y ayudar Bueno campeón Entonces me Agradecerle a Verdad Por su Por su Bonito servicio Bueno campeón Entonces nos despedimos Gracias maestro Chao maestro Gracias maestro Chao Chao Chao